Ay, todo pasa por algo, así es la vida, no tengas miedo a luchar Sufrimos juntos, sin separarnos, sin resistirnos, ay, hasta el final Viver presente tú, que no hay pasado, no, ay, el futuro ya vendrá Pasa por algo todo, sufrimos juntos, sin viver presente tú, ay, 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 ay No vuelvas arrepentido, vas a encontrar tu centro, recuperar lo perdido Somos lo que somos, reflejo de lo que fuimos, he tenido muchas vidas, pero esta la pasó contigo Amor a nuestros enemigos, que el universo le dé a cada cual su merecido Estaremos jodidos, pero siempre sonriendo, buscando el equilibrio, resucitando el tiempo Porque mañana igual ninguno sobrevivimos, pero que nadie diga que no lo intentamos Aquí no existen los actos divinos, solo el esfuerzo del camino por el que luchamos Que nunca falte ese cariño que nos damos, la familia es lo primero por poquitos que se amo Y no preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá, que no hay nada más bonito que el saber sin preguntar Mi hermano, sangre de mi sangre, con esfuerzo y dolor va llegando lo inalcanzable No te pares, aunque duela, demuestra lo que vales Cambiemos el destino y gritemos que bien nos sale Ay, todo pasa por algo, así es la vida No tengas miedo a luchar Sufrimos juntos, sin separarnos, sin resistirnos, ay, hasta el final Y ver presente tú, que no hay pasado, no, ay, el futuro ya vendrá Pasa por algo, todo, sufrimos juntos, sin viver presente tú, ay, 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 ay